Hola papá, a mí me gustaría que mostré la estación transformadora que está acá dentro del barrio Vila Malvina por la cual estamos peleando que esto se saque de acá porque lamentablemente hace 14 años que viene matando gente hay gente que se enferma, nadie nos explica por qué siempre hacen la vista gorda lo que reclamamos han fallecido niños, mujeres, hay mujeres con cáncer de mama, cáncer cerebral ¿Hace cuánto está la planta? La planta está hace más de 14 años ya está perjudicando a muchísima gente y lamentablemente esta lucha que estamos llevando nosotros es justamente por eso, para que esto se traslade y deje de jugar en contra del vecino